Hoy voy a jugar Roblox Aunque haya un poco de ruido Y esto sea para mi sola o por ahí ¿Qué cosa? Estoy grabándolo para nosotros ¿Cómo lo jugamos? ¿Qué? Quieres acceder a la cama, hija, dos minutos No te cuesta nada dos minutitos Ya estamos Voy a poner ¡Yay! Gran spa Ok, no sé inglés Cargando la historia Espero que se vea Porque es mi tímida Voy a ir grabando Hola chicos Es un placer conocerlo a todos Ok, yo no les voy a leer Yo ni voy a leer Voy a ver Solo pausen Ok Yo quería ir Porque yo no voy a leer Ok Venga, viva Cosmos re cabezones Buñado Muy besito Ok ¿Qué chicos? ¿Qué les parece? Así que chicos ¿Qué les parece? Se ve increíble Yo digo Los semente tres Es muy colorido Me encanta Gracias 5, 1, 6 Ojo Bué No me hagas un carra Hola gato ¿Cómo andas? ¿Qué mierda hay que hacer? No sé qué que hacer Voy Voy ¿Qué es que con eso? No tengo ahí pared No les dejo hacer nada No sé Para viajar El culo ¿Cómo andas? ¿Y el sherry? Sí, sí Sí, sí Pelotudo Arreglo Acaba de hacer Sus famosos Suena delicioso Oh, pero me dejan sentar No sé ¡Suscríbete al canal! 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 Did somebody say free? Completely free. You can feed fishes, find secrets, see amazing creatures and so much more. Holy cow, that sounds amazing. I can't imagine there'd be anything threatening to kill me in there. Right? I can't imagine. Suena divertido Pero esta mi cama, piba ¿Qué mierda hace mi cama? Quiero dormir ¿Cuándo vamos a dormir? ¿Qué dice? Vas a sacar a tu lado Sí que estás de caravana, estás de maravilla ¿Escuchaste? Ni la puse, ya me estás diciendo que baje Y... Y... Ocho animatario